Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña el diputado y economista Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento Venezolano, que le damos la bienvenida. Diputado, gracias nuevamente por estar con nosotros acá en lapatilla. Se va el 2019 y viene el 2020. Diputado, ¿qué se dejó de hacer y qué se hizo en materia económica en Venezuela? Bueno, el 2019, que estamos cerrando, es un segundo año ya de hiperinflación. Se mantuvo esa política de emisión de dinero que ha expropiado el salario del trabajador venezolano y nos un salario mínimo de 5 dólares, el más bajo tal vez de la historia de Venezuela. Nunca, tanto como ahora, el venezolano había estado tan impobresivo y por eso tenemos unas navidades sumamente difíciles y posibilidad de los venezolanos de comprar los estrenos, especialmente los sectores populares como Petar y como la gran mayoría del Estado Miranda. Y por supuesto también un año de una contracción económica sin precedentes. El PIB no petrolero cayó 78%. Según el índice de actividad económica que tenemos en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Es decir, pues, tenemos una caída dramática que en este momento hace a Venezuela el colapso económico más grande de la historia en América Latina y el tercero más grande de la historia reciente de la humanidad. Es decir, que es una economía completamente devastada, completamente destruida. Un sector privado causado por la extorsión. Un sector privado, pues, que no tiene acceso a combustible, que no tiene acceso a energía eléctrica. Porque, bueno, lo que deciden, Caracas es una burbuja que no tiene reflejo en el resto del país. Y en ese sentido, pues, tenemos un huracán socialista que ha destruido de manera muy importante la economía venezolana. Diputado, a propósito de que usted habla de esa burbuja de Caracas, ¿hasta cuándo pueden los venezolanos o los ciudadanos que habitan en la capital resistir o permanecer durante esa economía ficticia de una dolarización que, sin embargo, a través de las sanciones, Venezuela no está recibiendo moneda extranjera legalmente? Entonces, ¿hasta qué punto los venezolanos o vamos a permanecer en esa burbuja de coma? ¿5 dólares, 10 dólares, 20 dólares? Bueno, muy importante lo que dices, ¿no? Porque mientras esta economía se va destruyendo y el sector privado está devastado, se va generando el gobierno, mejor dicho, el señor Nicolás Maduro ha venido transitando hacia una economía dolarizada, una economía en la cual se pueden importar bienes y servicios puerta a puerta sin aranceles, se ha levantado o se ha dejado de perseguir a los que hacen cumplir ventas de divisas y el control de precios en el cual pues encarcelaban a los gerentes de los automercados o de empresas farmacéuticas ha desaparecido. Entonces, esto ha generado una economía dolarizada, la economía de los bodegones. De los bodegones, sí, correcto. La economía de los bodegones, que es una economía que, bueno, que no es una dolarización porque la dolarización implica para acceso al crédito, bajo riesgo país, es una economía pues conectada con el mundo, eso no le ocurre en Venezuela, es una economía de bodegones que genera unas grandes desigualdades. Es decir, tenemos un país que tiene acceso a dólares, que tiene acceso a los bodegones y tenemos una gran mayoría del país que está fuera de la burbuja, que tiene unos salarios de hambre. Entonces, lo que ha generado el modelo en este año es exacerbar la desigualdad, en este momento Venezuela es el país más desigual del mundo, en el cual tú tienes un grupo que tiene acceso a dólares, se maneja en dólares y tiene acceso a los bodegones y tiene la inmensa mayoría de los venezolanos que no tienen ni siquiera la posibilidad de comprar lo más mínimo que la canasta alimentaria. Entonces, además el tema de los bodegones es muy sintomático porque desmonta por completo toda la narrativa del gobierno de que existe un bloqueo. Porque, bueno, si tú tienes unos bodegones llenos de productos americanos y tienes una cantidad de dólares circulando en la economía, pues aquello de la sanción y el bloqueo es más de lo mismo de la guerra económica que nunca existió. Que nunca existió, claro. Entonces, sino que más bien es para alimentar ese discurso que, en definitiva, no le está dando respuestas. No se está dando respuestas al pueblo venezolano que en este momento no tiene la posibilidad de tener acceso a los alimentos, que tiene unos servicios públicos muy bajos a calidad, de agua, de servicio eléctrico, de transporte público, etc. Diputados, ¿cuál debería ser el salario mínimo proyectado para el 2020? Bueno, mira, este es el gran tema en Venezuela. Uno mide la calidad de vida venezolano por el salario medio mínimo que cobra el pueblo venezolano. El salario mínimo en Venezuela que proyectamos nosotros en plan país era llegar a 60 dólares apenas elevar un cambio y llegar a un salario de unos 120 dólares al cabo de un año. Un salario mínimo en cualquier país del mundo debería estar por encima mínimamente de 60 dólares. Es lo mínimo que establece el Banco Mundial para sacar a una familia de la pobreza. Que lo ideal serían 300 dólares, como es en Colombia. Bueno, lo ideal en Venezuela es 200 dólares. Claro, entomando un país con unas minas, con un petróleo, con petróleo que no se ha hecho el proceso como se debía hacer, pero deberíamos estar más allá, yo diría que más por encima de 60 dólares. Bueno, una cosa es, digamos, ¿dónde debería estar Venezuela? Y otra, ¿dónde estamos? Exactamente. En este momento estamos en 5 dólares. Y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela gana 5 dólares? Porque se destruyó la industria privada, se destruyeron las empresas. Y cómo nosotros hacemos y cómo le decimos al pueblo venezolano, cómo se recupera el salario? Con producción, con crecimiento económico, con confianza, con apertura a nuevas empresas, con inversión nacional, con inversión extranjera, con facilidades al sector privado nacional, no con esta persecución que hemos tenido durante estos 20 años. Ahora, ¿cómo influye, diputado, el tema de las sanciones que impuso el gobierno norteamericano? Bueno, mira, allí es un tema sumamente importante. El señor Maduro ha sido muy eficiente burlando las sanciones. Y sobre todo con la ayuda de la petrolera rusa Rosner. Se pensaba, quizás decía, seguramente lo oíste, que en 15 días sacaba la gasolina en Venezuela. Pero gracias a Rosner y al trading de Rosner, Maduro en este momento ha logrado burlar por completo las sanciones. Y ha logrado sortear todo este tipo de presión internacional que ha habido, especialmente con el tema petrolera, que es el gran tema de las sanciones. Ahora, ¿cómo ha afectado? Ha afectado o busca afectar definitivamente toda la economía ilegal que se generó en Venezuela. El tema del oro, por ejemplo. ¿Busca afectar la maniobrabilidad del señor Maduro para mantenerse en el poder? Bueno, para generar presión, para generar un cambio político. Fue lo típicamente lo que ocurrió con Sudáfrica. Gran parte de la transición de Sudáfrica, de ese apartheid que había hacia una economía, hacia un país abierto políticamente para todas las razas, ¿no? Y toda la lucha de Mandela, gran parte de ese cambio político fue generado por esas presiones internacionales que hubieron a través de las sanciones. ¿Qué nos espera para el 2020? Bueno, la gran variable en Venezuela es el tema político. Depende, eso básicamente depende de si de aquellos que de facto ejercen el poder en Venezuela abren la puerta hacia mayores libertades políticas, hacia el restablecimiento de los derechos políticos de Venezuela, o si no se abre esa puerta. ¿Y a nivel económico? A nivel económico nos espera... ¿Al ciudadano y a pie? Al ciudadano y a pie le espera, bueno, tener que seguir sorteando estas dificultades que tienen que ver con una economía dual, una economía que funciona en bolívar, una economía que funciona en dólares. Le toca, pues, seguir apretándose el cinturón. La situación es sumamente complicada para todas las empresas en Venezuela. No podemos darnos confundir porque existen unos bodegones o existen unos dólares circulando la economía en que la economía está recuperada, la economía está mejor. Al ciudadano y a pie le toca seguir luchando por la recuperación de sus derechos políticos, que es la única garantía para recuperar sus derechos económicos. Diputado, ya en materia política, ¿qué nos espera para el año parlamentario? Hay que coger nuevas autoridades de la directiva del hemiciclo. ¿Qué nos espera a nivel político? ¿Y qué considera usted que pasa entre la ciudadanía y la dirigencia política tras los recientes eventos que se han suscitado en la calle? El cual no quisiera calificar para no herir susceptibilidades. Sin embargo, no es lo idóneo lo que la gente esperaba. ¿Qué está ocurriendo? Sí, bueno, vamos a ver. Para hablar de 2020 habría que hacer un pequeño balance político del tema 2019. La verdad es que entre el 2018 y este 2019, la pequeña pero también gran diferencia que existe es que hay un gobierno interino reconocido por 60 países. Ese es el gran activo que en este momento tiene aquellos que siguen luchando por la libertad de Venezuela y ese activo hay que seguir usándolo, ese activo hay que seguir activándolo y a ese activo en definitiva le ha faltado, junto a esa presión internacional que existe y sigue existiendo, esa presión interna de la cual estábamos hablando. Yo siempre lo he dicho, a mí no me preocupa, la gente dice la oposición está unida, ¿no? Y bueno, la pregunta es ¿qué es la oposición? La oposición no solo son los partidos políticos, la oposición son todos aquellos que creemos en la libertad, que creemos en la democracia. Y me parece, me preocupa muchísimo menos esa unión que puede haber entre la dirigencia política, entre los grandes partidos y la dirigencia con la base. A mí lo que me preocupa es la unión que puede existir entre el ciudadano y la unión que existe entre esos dirigentes. Y esa desunión, esa diferencia, esas circunstancias sí son importantes. Y por eso yo lucho constantemente, Daniel, tú me conoces, por estar constantemente en contacto con la gente. Lucho con la gente de Petar, en Petar en este momento estamos alimentando a 3.000 niños que de otra manera hubiesen muerto por desnutrición. Estamos trabajando en el empoderamiento de la mujer, en el empoderamiento del ciudadano. El ciudadano no es una persona que tiene que pedir favores al gobernante, sino que tiene que exigir sus derechos. En una democracia, el ciudadano castiga al gobernante, una dictadura del gobernante castiga al ciudadano. Tenemos que empoderar a la gente. Y trabajando también en el empoderamiento, en el acompañamiento de la gente. Ahora, eso hay que seguirlo trabajando. No puede haber una desconexión entre la dirigencia, entre lo que piensan, aquellos que tenemos roles de dirección, y lo que piensa el ciudadano común. Porque esa división sí es importante, y tal vez allí está parte de la clave de esa falta de presión interna que no hemos logrado conseguir. ¿Habrá cambios en la Asamblea? Bueno, en principio, hasta ahora, pues, todo el liderazgo está alrededor de Juan Guaidó, de presidente interino, reconoció por 60 países. Allí están, pues, confluyen todos los partidos políticos. Pero, bueno, pienso que sí hay que revisar, hay que hacer balance, hay que balancear también las estrategias, hay que, la presión de calle, pero también hay que buscar mecanismos que nos permitan buscar una solución a la crisis que tiene Venezuela, que al final es una crisis política. Y esa crisis política pasa por el restaurante de los derechos que no se han logrado. Vuelvo al tema económico brevemente. ¿Podrían liberar el dólar para el año entrante? Bueno, es que, digamos, en este momento el control de cambio no existe, ¿no? O sea, ya no hay un control. Pienso que más bien lo que el gobierno, mejor dicho, el señor Nicolás Maduro va a seguir buscando, es seguir dolarizando la economía. No porque él crea en eso, ¿no? Sino porque se le ha impuesto la circunstancia y se le ha impuesto también los grupos que confluyen en esa coalición que lo apoyan. Y él ha tenido que dejar que esos grupos sigan comerciando o sigan operando en dólares. Así que lo que puede seguir es, lo que seguramente seguiremos viendo, es esa pugna interna en ese grupo, en esa coalición, que va a seguir tratando, pues, o de dolarizar la economía o revertir todos estos cambios que se han venido viendo. Diputado, se nos acaba el tiempo brevemente. ¿Cuál es su opinión sobre esta consulta pública que está haciendo el gobernador del Estado de Miranda para darle recursos a nuestros comunales? Bueno, Héctor Rodríguez está tratando de lograr notoriedad dentro de la coalición que apoya a Nicolás Maduro, tratando de ganarse un espacio y por eso llama la atención con esta consulta. ¿Es vinculante a una consulta? No es vinculante a la consulta, pero además sigue con el ritornelo de algo que ya los venezolanos hemos rechazado, que es el Estado comunal. Los venezolanos han rechazado al Estado comunal en el año 2007. Se le ha impuesto a Troche y Moche un modelo político y económico que ha rechazado al pueblo venezolano. La gran clase media del Estado Miranda rechaza por completo este tipo de consultas. Como tú bien sabes, yo creo en fortalecer las policías, fortalecer los gobiernos locales, pero fortalecer la verdadera descentralización. La verdadera descentralización. No es todo de comunas que al final son, bueno, son dos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Han tenido y tienen una fama de corrupción impresionante. No hay controles del dinero público allí. Así que el rechazo es absoluto. Ese tipo de consultas. Y al pueblo mirandino nosotros vamos a seguir luchando por recuperar este Estado. ¿Puede un Estado desviar el situado y que no le llegue a las alcaldías? No, eso no se puede hacer. Es una relación que viene directamente de la Tesorería Nacional con las alcaldías. Estos fondos son unos fondos que irían vía multas que colocaría la policía de Miranda. Y la policía de Miranda en este momento se la pondrían a trabajar para las comunas porque cobrarían multas. Y solamente sería eso porque el resto de los municipios, cada municipio también tiene sus ingresos propios. Sí, tiene sus ingresos propios. Yo creo que hay un tema muy importante. Le hago la pregunta, diputado, porque es que veo que se le está dando como mucha bulla a eso y realmente no, a los fines, eso tiene que pasar por un proceso legal también. Y hay que darle, valga la redundancia, legalidad a eso a través de las diferentes entes. En el caso del CLEM y del Consoleto y del Estado y ver si es constitucional sonormoso. Por eso te decía que ahí me parece que Rodriero está buscando un poco de notoriedad entre la clase media caraqueña que no le para. Ah, debe ser porque seguro que con el evento en otro shorty no resultó para nada. Diputado Manuel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, estuvo aquí con nosotros en la patilla. Ya ustedes lo escucharon apretarse el cinturón para este año 2020. Trabajamos para ustedes Juan Peraza, Stephanie Carvajal y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colinas. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. Gracias.